Las cerveceras, desde tiempos ya inmemoriales, lo que primero hacían para saber dónde colocar la fábrica de cervezas era mirar el terreno, mirar si había agua disponible, era susceptible de agotarse. El agua es imprescindible no solo para elaborar cerveza, sino para que los demás ingredientes que componen la cerveza puedan existir, básicamente. No hay lúpulos sin agua, no hay cultivos de cebada sin agua y la levadura no puede vivir en un medio que no sea acuoso. En mi trabajo me preguntan de dónde sacamos el agua, dónde está ese manantial secreto donde obtenemos el agua para elaborar nuestras cervezas y aquí está. Este es el gran secreto que no guardamos, nuestro manantial, vamos a decirlo así, y no es nuestro. Es el manantial que da de beber a todos los coruñeses y coruñesas. Básicamente es un agua que se considera de alta calidad por dos factores. Es un agua que proviene de un sustrato mineral ácido, con lo cual es un agua que en principio tiene un pH bajo y además es un agua que tiene pocas sales disueltas. Es un agua hipocalórica. De hecho es un agua que, por ejemplo, los pediatras recomiendan de forma muy exhaustiva para la alimentación de los niños. La calidad del agua proviene, digamos, de la calidad del entorno. En este caso concreto estamos hablando de un río bastante conservado desde el punto de vista de aspectos como no tiene vertidos, no hay zonas de presión antrópica importantes y además conserva una parte muy importante que es un bosque de ribera. Esa presencia de ese bosque de ribera es un factor de protección ambiental y es también el nicho o el hábitat de especies muy importantes para la biodiversidad de la zona. Es un recurso que tiene su limitación, que aquí parece en Galicia que no, que todo es verde, que todo es abundancia en cuanto a este recurso hídrico, pero tiene su fin y aprovecharlo e ir haciendo pequeños esfuerzos a lo largo del tiempo es vital para asegurar esa disponibilidad a futuro y esa calidad a futuro también. El agua no es solo ingrediente, sino que forma parte del proceso en todo momento. Hay muchísimos puntos donde ahorrar agua y ir tocando cada uno de ellos para aprovechar al máximo ese recurso da como resultado que, por ejemplo, desde 2008 a 2018 bajemos el consumo del agua global un 35%. Sí que tenemos que pensar que el agua a veces no es escasa, pero es importante. Y esa es un poco la visión que nosotros queremos trasladar de aquí, porque nosotros el agua aquí la compartimos, la compartimos con el medio natural, la compartimos con la biodiversidad de la zona. Entonces cuando pensamos en consumir agua debemos pensar que cuanta menos agua consumamos, menos agua tenemos que detraer de la naturaleza y más estable será el ecosistema en el que nosotros vivimos.